Música Los incidentes menores se presentaron con peatones que no respetaron los rieles del tranvía. Las señales están marcadas para el desplazamiento, pero los usuarios dicen no conocer las restricciones. No tengo pues como la... en el momento no sé. La verdad, por todas partes es muy peligroso. Tiene uno que poner cuidado nada más. Los comerciantes en muchas ocasiones detienen la operación del tranvía en el centro de Medellín por estacionarse en los rieles. Igualmente, los vehículos que se estacionan indebidamente no respetan las normas de tránsito. Directivas del metro invitan a la ciudadanía a respetar el galio libre de obstáculos, circular siempre al lado de él cuando el vehículo esté en funcionamiento. A la hora de hacer los cruces sobre la plataforma tranviaria, siempre se cercioren en ambos sentidos, mirando a izquierda y a derecha siempre, sobre los vehículos tranviarios. Si alguno viene en circulación, para que puedan primero dejar pasar el tranvía y luego ellos puedan hacer un cruce o una marcha segura. El metro de Medellín emprende de la mano de la Subsecretaría de Espacio Público campañas pedagógicas para respetar el corredor tranviario. Subsecretaría de Espacio Público campañas pedagógicas para respetar el tránsito.